6.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, dos cambios de aceite Uno se lo hice a los 3.500 casi, en realidad más tirado para los 4.000 que a los 3.500 Fallas de la moto, ninguna ¿Qué le he cambiado yo a la moto? Varias cosas Le cambié los neumáticos, ¿por qué? Porque la calidad de los neumáticos que trae la moto es deficiente Estás comprando una moto de un precio relativamente bajo No esperes que venga con neumáticos topes de gama En segundo lugar, los neumáticos que tiene son para uso de motocross, no para uso en ciudad o carretera Esos neumáticos con agua son una trampa mortal Me explico, lluvia o pavimento mojado si tienes que frenar de emergencia La posibilidad de que te caigas es alta Recomiendo a todos los que ven el video que apenas dispongan de los fondos Cambien a neumáticos de una mixtura mejor de otro material y con menos caluga Le cambié el calientapuños Bueno, en realidad le instalé calientapuños ¿Por qué? Porque, bueno, ya dije los neumáticos, o sea, los guantes que compré no son de la mejor calidad No, o al menos no eran térmicos y sentí mucho frío en las manos Y la verdad es que el calientapuños es un elemento adicional que presta un servicio bastante útil Si pueden hacerlo, háganlo Precios de referencia un calientapuños entre 20 y 30 lucas Más de 10 lucas la instalación No es una instalación difícil, pero pastelero a tus pasteles Y si tienen un buen mecánico que lo pueda hacer, que lo hagan Neblineros, ya reportaré a pesar de que creo que voy a poder agregar un video de esto Sencillamente, luces LED con un switch de conexión, un relé Por si se sobrecalientan, a pesar de que no, porque el LED consume menos batería Parabrisas, porque de 60 kilómetros para arriba se siente el golpe de aire Pueden buscar los parabrisas que hace el Hugo Garin En Facebook, Hugo Garin Parabrisas Hace unos parabrisas con precios bastante razonables y lo envía a domicilio También está la edición que le hice del LCP de MOA Pueden ver los videos de MOA en YouTube Y fue algo que sirvió bastante Y la cadena y el piñón, que fue un tema, digamos, por aumentar la velocidad final Y que finalmente incidió en que aumentó un poco la velocidad final Aproximadamente 10 kilómetros Y al estar menos revolucionada la moto a 100 o a 110 kilómetros por hora Aumentó su consumo, o sea, aumentó su rendimiento de combustible Rendimientos de combustible En ciudad, 22 kilómetros por litro aproximadamente En carretera, 26 a 27 aproximadamente Son rendimientos bastante sobresalentes Sobre todo en mi caso que vengo bajándome de un auto con un motor de 4.000 centímetros cúbicos ¿Qué no me gusta de la moto? Sus terminaciones Son de una claridad claramente inferior No es que por el precio no pueda optar algo más Me parece que son acordes a el valor que tiene la moto Son susceptibles de cambio He notado que algunos repuestos de la moto Como las luces y otros son idénticos a los de la Honda QR300 Así que puede ser una buena oportunidad de cambio Pero les recomiendo que si van a cambiar algo Siempre anden con el repuesto a la vista Para que puedan encontrar uno idéntico Valores de los upgrades Neumáticos, 150.000 pesos aproximadamente Calientapuños, 20.000 O 20.000, 30.000 Ponganle 30 Parabrisas, 25.000 a 30.000 Y son todos artículos que prestan gran, gran utilidad Lo que todos dicen de las motos chinas Que se desarman solas Que fallan de la nada Etcétera, etcétera, etcétera A mí no me ha pasado Mentiría si fuera así Sí creo que la mayoría de los dueños de las motos chinas Le hacen poca mantención Y eso probablemente incida directamente en el rendimiento Los insto, si están viendo este video A pensar en la posibilidad de respetar sagradamente Las mantenciones de la moto Quizás la moto sea más barata Y ese ahorro lo encontraron en piezas de menor calidad Que requieren mayor revisión y o reemplazo Eso Quiero agradecerles a todos por ver los videos Espero que hayan disfrutado el mix de videos que pongo acá Corresponden todos al funcionamiento real de la moto Soy un tipo común y corriente Que sencillamente no quiso gastar mucho en un hobby Que no sabía si le iba a gustar Y que probablemente en el futuro vaya a gastar mucho en un hobby Que acaba de descubrir a sus cuarenta y tanto Un abrazo a todos Espero que me sigan viendo Y gracias totales por verme Por opinar Siéntanse libres de hacerlo Y espero poder seguir subiendo videos de utilidad Gracias